Los créditos en la banca privada han aumentado más que los depósitos. Así lo registra el último reporte de la Asociación de Bancos del Ecuador. Si esta tendencia continúa, las entidades financieras privadas serán más estrictas para otorgar préstamos a sus clientes. Los créditos siguen despuntando, según información de la Asociación de Bancos del Ecuador. Las cifras registradas muestran que hasta agosto de 2017 se entregaron 23.250 millones de dólares. Mientras que hasta agosto de este año, ese monto subió a 26.650 millones de dólares en préstamos. Lo que representa un crecimiento del 14,6%. Julio José Prado, presidente ejecutivo de la Asociación de Bancos del Ecuador, afirma que la mayoría de créditos solicitados son para clientes que quieren ordenar sus finanzas. Los créditos no están yendo específicamente para nuevas inversiones. Todavía no son para nuevas inversiones. Son créditos sobre todo para capital de trabajo o para reestructurar deudas. Sin embargo, el nivel de crecimiento de los créditos no se registra en los depósitos. Su saldo avanza lentamente según la Asociación de Bancos. Hasta agosto de 2017 se registraron 27.160 millones de dólares. Mientras que para agosto de 2018 los depósitos subieron a 28.570 millones. Lo que significa solo un aumento del 5%. Es decir, una cifra menor a la de los créditos otorgados. Las familias, las empresas están utilizando sus ahorros para poder ponerlos o a producir o a comenzar a consumirlos. Es decir, que la gente lo que está haciendo es retirando depósitos, pero no los puede volver a poner o a sustituir en el sistema bancario con la misma velocidad o con la misma fuerza que lo hacía anteriormente. Y que si esta tendencia sigue así, la banca privada tendrá que ser más estricta en la entrega de créditos. Si es que el lado de los depósitos no crece con suficiente fuerza, lo que va a pasar es que vamos a ver un menor dinamismo por el lado del crédito. Ahora, hay varios elementos que pueden atenuar esto en los próximos meses, pero creemos que al menos en lo que va del año lo que sí vamos a tener es una tendencia de crecimiento menor del crédito. Esta decisión se enmarca también en cuidar los depósitos, pues la banca está consciente del ajuste que se está generando tras las medidas económicas del gobierno que provocan un menor gasto del Estado y por ende, menos liquidez en la economía.